Ya estamos de regreso familia en esta sección de especialistas y bueno pues seguramente usted se preguntará qué sucede con la fase 3 y para ello nos acompaña el doctor Gerardo López que ya se encuentra en la línea infectólogo. ¿Cómo está doctor? Buen día. Hola, buenos días a sus órdenes. Gracias, gusto en saludarlo. Bueno, pues nos gustaría comenzar con la pregunta de qué implica para todos aquellos que tenemos ciertas dudas con respecto a la fase 3. Pues como lo hemos venido viviendo realmente es incrementar el aislamiento y el mantenerse en casa o en situaciones estrictamente separadas de toda la actividad en calle o en lugares donde no se tiene que estar presente. Esto que significa que las personas en este momento si salen o están en una convivencia con otras situaciones en negocios o que están todavía abiertos, el riesgo es elevadísimo de contagio. Entonces por eso motivo se ha tratado de que en este momento la gente no se exponga. La situación no es que sea un capricho o sea una decisión tomada a la ligera. Es una decisión extremadamente seria donde las personas no tienen que exponerse. Si se exponen a la calle o se exponen a andar en centros donde haya cualquier actividad no esencial, el riesgo de contagio es elevado y entonces ¿qué va a pasar? Que van a caer enfermas, van a contagiar a sus familiares y lo que es peor, pueden llegar a hospital por una situación de gravedad de esta enfermedad. Sí doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Dano. Buenos días, ¿cómo estás? Digo, todo mundo sabemos y tenemos por entendido que ayer con la jefa de gobierno al avisar que bueno entrábamos en la fase 3, bueno iba a cerrar muchísimas líneas del metro. La gente sigue trabajando, la gente sigue saliendo y hace un tiempo lo mencionábamos unos días, ya empezamos a ver más gente en la calle porque la gente dijo no pasa nada, estamos viendo que todo mundo regresa a los trabajos, incluso ya implementó ahorita el no circula para todos los autos, el holograma que sea, entonces la gente está vuelta, vuelta loca. Esta fase 3 que obviamente a todos nos perjudica de cierta forma, las medidas tienen que ser las mismas, usted como infectólogo hay que, no sé, ajustarla mucho más fuerte o para dónde tenemos que ir, o sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Miren, todo tiene una explicación, la explicación es de que el bicho, el virus, tiene más capacidad de contagio, hay más gente infectada que todavía no se ha confirmado, esa gente, muchos de ellos están sin molestias, entonces la gente piensa o las personas piensan que el convivir afuera o ir a ver a un amigo o hacer cosas que no son esenciales, ahorita vamos a puntualizar que es esencial, es una situación que lo podemos realizar sin ningún riesgo, el riesgo es muy alto, el ir ahorita por ejemplo a un negocio como sería una peluquería, una estética, un lavado de autos, una tienda, por nada más por salir, estamos exponiéndonos a que ese virus que ahorita ya tiene más infectado a una mayor población, nos pueda contagiar y pueda infectarnos a nosotros, esto entonces va a hacer que la cantidad de gente que esté enferma va a ser mucho mayor y todo quedaría bien si la enfermedad fuera leve y no pasara de un catarrito, el problema es que estas personas y todos los mexicanos tenemos una alta incidencia de obesidad, de diabetes y tenemos la drogadicción que es el tabaquismo, entonces no tomamos en cuenta que eso nos expone a que nos enfermemos de una manera más grave, ahorita y seguramente no lo han hecho las autoridades por prudencia, los hospitales están saturándose, se están saturando de gente que está llegando infectada y lo peor de todo es que es esa gente que anduvo fuera, que ahorita anda afuera, entonces esto es una situación verdaderamente importante, si tomamos esto a la ligera, lo único que vamos a conseguir es que los hospitales ya no tengan suficiente recurso material y humano para poder atender a la población y entonces van a caer como lo hemos visto en las imágenes de otros países enfermos en su casa, en la calle incluso y al rato no va a haber lugar donde ponerlos, entonces ahí es donde van a empezar a quejarse de que por qué no hay servicios de salud, pues es porque tenemos una gran irresponsabilidad de comportarnos como lo que somos, que somos gente entre comillas civilizada, entonces si la gente no toma en cuenta esto, vamos a tener un problema verdaderamente penoso, yo considero que aquí nuestras autoridades están limitadas porque han sido muy tolerantes, pero hay otros países en donde han multado y multan a la gente que anda en la calle, o a los negocios que abren sin una condición responsable, entonces vale la pena que esto lo tengamos nosotros y ustedes lo difundan de una manera abierta, ya no se debe permitir estar en la calle, eso debe ser una obligación. Así es, doctor, nos gustaría saber dos cosas, la primera es aproximadamente cuánto tiempo va a durar la fase 3, y la última, si nos comparte también sus redes sociales para que la gente por favor se informe y pues de la manera de la mano de un experto como usted. Mire, el tiempo de duración, nada más les voy a decir, si yo menciono, si alguno de nosotros nos enfermamos ahorita, vamos a tener que pasar 15 días enfermos en la casa, recluidos, y después de esos 15 días tenemos que pasar otros 15 días para darnos de alta de una manera razonable, es decir, en la convalescencia de mi enfermedad. ¿A cuánto tiempo me estoy llevando? A un mes. O sea, una persona que se enferma tiene que estar aislada estrictamente casi un mes. Entonces, imagínense, no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de millones de personas. Entonces, esto va a prolongarse, como ya lo dijeron, por lo menos ahorita calcularon a finales de mayo. Pero si hacemos toda esta irresponsabilidad que estamos viendo en la gente ahorita, que me parece hasta ofensivo para todos, porque esto no son sus derechos, son derechos de todos nosotros, entonces lo que estamos consiguiendo es que esto no se prolongue para mayo, se pueda prolongar para junio, julio. En Italia, que se presentó el problema a principios de marzo, todavía están recluidos en este momento, entonces estamos hablando de casi dos meses, o van para tres meses, incluso más. Entonces, no creo que esto sea correcto y tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo. Entonces, mientras nosotros tengamos esa holgura de comportamiento, lo que estamos haciendo es exponernos a todos nosotros y a la gente que queremos. Porque va a haber gente que va a caer gravemente enferma y puede morir. Muchas gracias por su llamada, nos vamos a un corte. Familia, regresamos. Gracias. 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 Gracias.